Y comenzamos con un artista que descubrimos hace cuatro años en el Festival de San Remo. En aquel tiempo la soledad, que más que soledad, le dio una gran popularidad. Luego vinieron Amores Extraños y en 1995 le saludamos en nuestro estelar Sal y Pimienta. Esta noche viene con las cosas que vive. Estoy seguro que su música y su nombre será inolvidable. Para ustedes canta Laura Pausine. ¡Gracias! Todo es el dolor que está dentro, nunca debe interferir en tu camino. Descubrirás así, que tu historia toda y cada minuto, pertenece tan solo a ti. Más, si te has quedado tú, navegando sin razones en el mar de tus porqués. Mira en ti, escucha el silencio, tu corazón se coplará las palabras. Mira dentro de ti misma, entonces, pruebas de alcanzar. La sab infraestructura sin alimento, cuando eres silencio, tu corazón se Raven. Más, si te has quedado en tu corazón. Es difícil decidirte qué es lo correcto que debe haberte. Si te tienes la cabeza en otra parte, qué orgullo que te atrase. Las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte, si te vuelves a sentir, persiguiendo las estrellas, nunca debes renunciar. Cree en ti, escucha el silencio, tu corazón te curará las heridas, mira dentro de ti misma y entonces prueba a volar, donde todo no se siga, no te engañarás. Si escuchas atentas, abre los brazos y es posible que toques cada mano, cada sueño que quieras tener, cada uno de nosotros te espera con tu corazón. Cree en ti, escucha el silencio, tu corazón sí que sabe. Tu corazón sí que sabe. Tu corazón sí que sabe, sabe, sabe. Tú, tu corazón sí que sabe. ¡Villa! Tú, tú, tú sabes, sabes lo que sabes Tú, 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 tú ... coído más de mi paz y renteros cantando bardzo bienvenidos ya fue el cierto igual Gracias por ver el video.